hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de andre y certs hoy vamos a estar preparando la última propuesta por este año de san valentín si sigues mis vídeos sabrás que ya hemos hecho una amplia variedad de postres para san valentín pero hoy te traigo una que es versión solamente para adultos porque tiene un poquito de alcohol y la vas a poder compartir con tu pareja con tus amigas o amigos lo que quieras y lo vas a poder preparar el mismo día así que está súper fácil súper divertido y queda súper lindo así que vamos a ver cómo se prepara y quédate conmigo hasta el final para hacer esta rica y provocativa receta vamos a utilizar un solo sobrecito de gelatina vamos a utilizar vino rosado tres cuartas partes o dos tazas y también vamos a poder hacer hasta diez copitas como estas de champaña pero son plásticas lo primero que vamos a hacer es colocar en una olla a fuego medio dos tazas de agua y vamos a esperar que comience a hervir un poquito o bien cuando ves las primeras burbujitas que se le hacen al fondo allí es cuando sabemos que está comenzando a hervir en ese momento es que le vamos a agregar el sobre de gelatina y no vamos a dejar de remover con la batidora o con alguna cuchara de madera pero vamos a buscar que no se haga ningún tipo de grumo ni que quede nada que pueda quedar como una esponja así que siempre revuelve muy bien apaga la llama y ya vamos con nuestro siguiente paso no sin antes recordarte que te suscribas para que sigas conociendo más recetas así de fáciles y económicas para tu día a día bien colocamos en otra superficie de nuestra olla con la gelatina disuelta en el agua y ahora sí le vamos a colocar las dos tazas de vino en este caso es vino rosado pero si tú quieres utilizar vino tinto y que quede ya directamente con este color o quieres utilizar vino blanco ok lo único que cambiaría un poco es el sabor pero como tal el color se lo está dando es la gelatina sí ya que si lo hacemos con gelatina sin sabor y el vino tinto el vino rosado perdón nos quedaría más como amarillento por eso no lo quise hacer solamente con el color rosado porque con la gelatina y todo este procedimiento cambia el color y ya no se ve rosado así que no se ve tan lindo así que preferí este tono rojito bien como ven lo pasé a otro recipiente que es más como una jarra y me va a ser mucho más fácil irlo colocando en cada una de nuestras copas ya sencillamente vamos a colocarlo pero dejando un espacio en la parte de arriba libre para luego colocarle nuestra crema batida no es necesario para que sepas dejarlo enfriar demasiado yo lo dejé unos cinco minuticos y ahí fue cuando ya lo pasé a cada una de nuestras copas para saber cuántas me iban a salir en total tenía siete así que coloqué pues la mezcla de la gelatina en mis siete copas y luego verifique que en total da para diez de estas copas así que si lo quieres hacer para compartir con tus amigas o quieres hacer para ti y tu pareja pero muchísimas vas a tener en total diez y si a esta deliciosa combinación de gelatina y vino quieres agregarle un toque más especial todavía y que lo puedas hacer solamente en un día pues aquí te dejo esta receta de bombones con nueces y almendras que está genial y que aparte lo puedes tener listo como en una o dos horas de verdad que si comienzas el 14 de febrero en la mañana para la noche vas a tener todo completamente listo créeme y ahora si nos llevamos nuestras gelatinas directamente a la nevera por unas tres horas mínimo si quieres las colocas primero en una bandeja para que te sea más fácil colocarlas dentro de la nevera y luego volverlas a sacar para la crema te voy a dar esta recomendación que de verdad me cambió la vida no me están patrocinando ojalá si me quieren patrocinar genial pero les comento que compré esta crema chantilly que solamente se combina con medio litro de leche si quieres hacer todo el paquete yo solamente utilice 100 gramos de esta preparación en polvo con 200 gramos de leche y la verdad es que me funcionó súper bien porque el clima acá está muy caluroso y últimamente la nata no estaba montando bien aunque utilizara todos los trucos en el caso de otros países obviamente en estas fechas está haciendo bastante frío así que por acá te dejo la receta que yo hago cada vez que quiero hacer crema batida completamente casera aquí te voy a dejar esta receta de fresas con crema que está buenísima queda deliciosa y la crema queda muy bien pero por el momento yo estoy utilizando esta preparación que ya vas a ver qué linda queda el color tan blanco que queda en el resultado como verán se compra así chantilly acá tenemos las instrucciones yo solamente hice una regla de tres para utilizar menos y mira cómo me quedo de igual forma la leche debe estar fría cuando la vas a utilizar y preferiblemente leche entera para todo este tipo de preparaciones de igual forma se bate con la batidora a velocidad media pero el resultado de verdad que es muy bueno aparte este día yo estaba haciendo dos recetas y las dos recetas necesitaban de crema chantilly así que me fue muy muy bien haciendo este procedimiento es muy práctico así que te lo recomiendo cuando no tengas mucho tiempo como ves primero pase la batidora apagada para que no saliera volando el polvito de la preparación y ahora sí vamos con velocidad media como te había dicho antes demora entre unos cuatro a seis minutos y ya que está lista la pasamos a una manga yo coloco la manga desechable dentro de un vaso para que sea mucho más fácil puedes colocar el contenido o esta crema batida lo colocando con una espátula le abro un huequito con una tijera por la parte de abajo a la manga ok de forma tal que al hacerle presión por la parte de arriba pues salga por la parte de abajo obviamente así que vamos a ir colocando de uno en uno hacemos presión desde arriba y no tenemos que hacer un círculo sino que presionamos en el mismo lugar y nos queda así bonito dando la ilusión como si fuese la espuma del vino a mí me encantó esta receta y espero que a ti también te recuerdo una vez más que te suscribas y me dejes un like para saber que te gustó así como que me comentes si lo vas a preparar y que lo disfrutes con quien más quieras y así llegamos al final de este delicioso vídeo de una gelatina que da toda la apariencia de que fuese un vino líquido con la espumita pero en realidad es completamente sólido y te puedes ir comiendo como un postre y a la vez vas tomándote un delicioso vino bueno comenta me que te pareció si lo vas a preparar por aquí te dejo mi instagram si me quieres enviar fotos de lo que vas preparando y suscríbete si aún no te has suscrito recuerda que es gratis al igual que dejarme tu hermoso like así que nos vemos en un próximo vídeo chao